¿Cuáles son las sensaciones buenas? No, sensaciones buenas, creo que un triunfo buscado, interpretado a como estaba el terreno y bueno, pudimos golpear rápido. Les había dicho a los jugadores que iba a ser fundamental poder golpear rápido porque el partido después iba a complicar y bueno, pudimos lograr. Creo que tienen un mérito bárbaro nuestros jugadores, dejaron el alma y más que nada la interpretación de cómo jugar esta clase de partidos porque fue atípico a lo que hacemos habitualmente. Sí, tuvimos la chance de filmar el terreno desde arriba y mostrarles dónde el terreno del juego tenía más charcos. Entonces ya más o menos sabían por dónde podían jugar por abajo tratando de jugar por abajo y por dónde no se podía. No, no, por eso dije ahí virtudes y elogio de mi parte para cada uno de ellos porque, digamos, interpretar el juego por ahí por sectores pero después, bueno, la parte individual creo que siempre marca una diferencia de cualquier equipo contra cualquier rival. y bueno, hubo jugadores que estuvieron en altísimo nivel. Yo, en realidad, agradezco mucho que esté mi nombre, digamos, en un montón de lugares. Ya he rechazado varias propuestas, el presidente nuestro la sabe. Y también dije, hace un mes, se lo dije a él, que yo soy de mantener la palabra. Entonces, si yo hablé de proyecto cuando llegué y coquetear con otros clubes sería algo incorrecto de mi parte. Yo le di la palabra y la prioridad la tiene Banfield en el fútbol argentino. Tengo otras propuestas del exterior, que las estoy analizando y el jueves tomaré una decisión pero estoy muy cómodo acá, muy feliz y con muchísimas ganas de desarrollar el proyecto que venimos llevando a cabo. Sí, porque hoy, casualmente, previo a entrar al estadio, lo vi a Eduardo y como, digamos, se empezó a hablar de lo mío con Racing para que no haya malos entendidos, fue y le dije, Eduardo, acordate que yo cumplo mis palabras. Y, bueno, digamos, con eso le dije un montón de respuestas. Yo, primero y principal, que trabajo donde me da placer, trabajo donde me tratan bien, trabajo donde veo que el grupo de jugadores interpreta nuestro estilo que proponemos y la parte económica para mí es realmente secundaria. Me encanta ganar plata como cada uno en nuestra vida, ser reconfortado por el trabajo que hago, pero todavía ni hablé de plata con Eduardo. No es, digamos, un tema que me detengo. Obviamente que me gusta que me paguen. Me ha gustado estar en Banfield hasta el día de hoy porque me han pagado el día todos los meses, como pasa poco en el fútbol argentino. Entonces, esa seguridad me hace pensar muchísimo y tampoco soy un ambicioso en mi vida. Trato de disfrutar de lo que tengo, de lo que puedo ganar, lo que merezco y en ningún momento doble de plata. Entonces, ¿qué dijo eso? Yo estoy escuchando, como dije antes, tres propuestas del exterior. Y por ahí el exterior sería una manera de adelantar lo que es mi carrera y el deseo que tengo también de dirigir algún día de fuera. Bueno, he dicho muchas veces que en mi carrera como entrenador quiero que sea como la que hice o parecida como jugador. Pero bueno, también recalco que en Argentina dirijo a Banfield. Yo creo que la realidad de confirmar el jueves es sentarme con Eduardo, que todavía no nos hemos sentado definitivamente, y yo tirar en la mesa definitivamente el proyecto que hay con respecto a los jugadores que están, los que quiero que vengan y los que quiero que, digamos que sé que van a jugar muy poco y poder organizar bien eso. También viene este campeonato, vamos a tener tercera, entonces organizar lo que va a hacer el técnico a la tercera, cómo nos vamos a manejar con las inferiores, porque antes nombré el proyecto, y el proyecto, digamos, encierra todo eso. Los que tienen la tercera tienen que quedar en manos mías, porque yo le voy a hacer un equipo de reserva, como es la palabra, a la primera. Con un mismo sistema de juego, con la misma pretemporada. Entonces, dentro de este proyecto y este análisis que hago, es en función del futuro de Banfield, no del futuro mío. No, no, creo que nosotros tenemos un gran grupo, hay jugadores que se vencen los plazos de préstamo, hablaremos con ellos, pero, bueno, este tema del ascenso, de pelear por el torneo, no me ha permitido todavía sentarme con Eduardo, que es con quien me tengo que sentar, y con sus dirigentes, para poder blanquear todo esto y poder definirlo juntos, porque en realidad todo el trabajo que hacemos es en conjunto. Es muy difícil resolver todo para irse al exterior. Yo le doy valor a esas propuestas, pero la felicidad a veces cubre un montón de cosas, y yo realmente acá estoy muy feliz.